Hola, mi nombre es Antonio Salgado Borges, soy columnista en Diario de Yucatán y estudio un doctorado en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Las agresiones contra las mujeres, los ataques contra la prensa, los crímenes de odio, la discriminación, los atracos al pueblo maya, son todos eventos, por desgracia, comunes en el Yucatán contemporáneo. Nuestro estado atraviesa una crisis en materia de derechos humanos. Esta crisis no surgió de la nada y tiene culpables. Entre los culpables principales se encuentran el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado de Yucatán. En los próximos días, el Congreso tomará una decisión importante. Eligirán a la persona que encabezará, que presidirá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la institución encargada de promover, vigilar y estudiar y defender los derechos humanos en nuestro estado. Los antecedentes son deplorables. Hace unos meses, el Congreso del Estado, en aquel entonces con legisladores que hoy ya no están, decidió elegir a tres personas para integrar el consejo de esta comisión mediante un método opaco, poco transparente, antidemocrático y que no mostró a la ciudadanía en ningún momento los procesos y los elementos que fueron considerados para elegir a las tres personas que terminaron siendo seleccionadas. Finalmente, en secreto, las personas en el Congreso votaron y obtuvimos a tres personas para integrar el Consejo de la CODEI. El resultado, no habría de sorprenderse mucho, no es positivo. La CODEI en el Estado de Yucatán no es una institución que sea autónoma, que sea promotora y defensora de derechos humanos y que sea capaz de hacer frente al gobierno del Estado, que suele ser el principal culpable de las violaciones a derechos humanos en el Estado y en general en el país. ¿Qué sigue? ¿Qué hacer para que en este caso el Congreso del Estado realmente seleccione al perfil ideal para presidir a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán? Lo primero que habría que hacer es exigir a las personas que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que realicen el proceso de entrevistas a las personas candidatas con seriedad, transparencia y que pongan sobre la mesa las credenciales, que sean capaces de contrastar y de rendir cuentas al público de por qué un perfil es mejor que otro. Posteriormente, en otro tiempo, llegará el momento de la votación. En este momento, la sociedad civil debe estar muy pendiente en un tiempo de crisis local de derechos humanos y en un entorno global sumamente problemático donde los grupos antiderechos han tomado posiciones importantes y donde las minorías se han visto amenazadas. No podemos darnos el lujo en Yucatán de nombrar a una persona que sea una comparsa o que simplemente sea, peor aún, una persona que se oponga a los propios derechos que tiene que defender. Muchísimas gracias. Si desean conocer más al respecto, les invito a dar clic al link que acompaña a esta publicación que corresponde a mi artículo de esta semana en Diario de Yucatán. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.